El Señor No puedes llegar hasta aquí Él enseñó a la luna Esconderse hasta la noche Que la estrella con su mano colocó Yo sé que mi Cristo vive Oh, yo sé que mi Cristo vive Toda su creación negrana Y mi alma clama Yo sé que mi Cristo vive El mismo Dios que creó el universo Corre hacia el débil, el cansado y el caído Y estas tiernas manos Que siempre me sostienen A la muerte y al infierno Conquistó Yo sé que mi Cristo vive Yo sé que mi Cristo vive Toda su creación negrana Y mi alma clama Yo sé que mi Cristo vive Que vive Mis pecados perdonó Que vive Por siempre proclamado El precio de mi pecado Su vida fue pagado Su vida fue pagado Pero Él vive hoy Y la tierra Y la culpa Y la culpa Y la culpa No sé que mi Cristo vive Yo sé que mi Cristo vive Toda su creación negra y mi alma clama Yo sé que mi Cristo vive Yo sé que mi Cristo vive Yo sé que mi Cristo vive Hablé con ella esta mañana Yo sé que mi Cristo vive Camina conmigo Camina conmigo Yo sé que mi Cristo vive No me deja solo, no me deja esa palabra Yo sé que mi Cristo vive Siempre, siempre está conmigo Yo sé que mi Cristo vive Yo sé que, yo sé que, yo sé Oh, mi vida Oh, mi vida Oh, mi vida No me deja solo, no me deja solo, no me deja solo, no me deja solo No me deja solo, no me deja solo, no me deja solo, no me deja solo